La impunidad en las cárceles y la disputa por el mercado negro de las drogas son las principales causas del aumento del sicariato a criterio del comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, y dijo que están planificando otras acciones para dotar de mayor tecnología a la institución y en consecuencia hacer frente a toda esta inseguridad que está viviendo la ciudadanía paraguaya. Hoy estamos nosotros un poco más de 40 sicariatos en el país de enero hasta esta fecha. En Asunción es uno que tenemos de enero hasta hoy. En este año, este abril cerramos tres en Amambay y uno en Concepción y uno en Itapúa. Son seis que tuvimos este abril. La policía paraguaya y en el mundo trabaja por los efectos de la criminalidad, no por las causas. El aspecto criminológico también tenemos que tener en cuenta en este momento porque siempre te he dicho, Enrique, que esta cuestión del consumo de drogas que prácticamente nos pasa de 15 años en el Paraguay, tenemos que atender bien porque va a traer consecuencias y eso es lo que está trayendo consecuencias en el área de Asunción y Central, más en el área central, porque los patroncitos ya empiezan a pelearse entre sí por el mercado. Con respecto al caso de sicariato ocurrido en Barrio Obrero de Asunción, en el que resultó víctima Catalino Leguizamón de 60 años de edad, la víctima frecuentaba el penal de Tacumbú para vender productos y la policía presume que su asesinato fue ordenado por el Clan Rotela tras un problema relacionado a su negocio. ¿Qué ocurrió de nosotros este sicariato? Hoy a las 5 de la mañana ya estuve conversando con el jefe de homicidio, hay muy buena información, le conocemos a la persona víctima, yo lo conozco porque en el año 93 participaba en un asalto de esta persona y falleció un comisario en esta secución. Entonces, esa es la persona que hoy fallece, pero eso no importa, eso ya ocurrió y nosotros no tenemos que permitir, no importa que sea persona de bien o criminal, no tiene que haber sicariato en Asunción, esa es la intención de la policía y del Estado. El comandante de la policía, comisario Gilberto Fleitas, indicó que la cuestión de fondos sobre el aumento de casos de sicariato es la impunidad en las cárceles que permite que desde esta se ordenen los atentados. Hoy la primera causa de la violencia urbana en Chile aquí es el consumo de drogas y la venta de drogas. Segundo, es la reincidencia, la alta reincidencia o reingreso que tienen nuestros delincuentes, la mayoría que le estamos aprendiendo, deteniendo producto de un asalto en flagrancia o posterior a la comisión de un hecho son personas que ya estuvieron en las cárceles. Nosotros semanalmente estamos haciendo allanamientos de pensiones de 10 a 20 lugares donde se venden, donde hay almacenes de drogas, pero el almacén sigue abierto porque hay una cantidad de usuarios que tienen que ir al almacén y que no puede cambiar el almacén. Como solución a esta problemática, Fleitas indicó que están elaborando un plan con base en dotar de mayor tecnología a la policía, aunque aclaró que este proyecto recién podría tener resultados a partir de un año.